Hong Kong se prepara para el embate del tifón Saola. El Centro Financiero Internacional emitió este viernes el tercer nivel de alerta más elevado por tifones y la autoridad bursátil anunció la cancelación de las operaciones mientras esté vigente. Las operaciones del aeropuerto fueron paralizadas y se retrasó el inicio del curso escolar por precaución. Aunque no es habitual que los tifones golpeen directamente a Hong Kong, el Observatorio Meteorológico dijo que estudiaría la necesidad de emitir una alerta más elevada de ciclón tropical por la noche si la tormenta se dirige hacia la ciudad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que visitará Florida este sábado tras el paso devastador del huracán Hidalia, donde valorará la situación de los residentes y los daños. La visita se dará luego de que el huracán, que en Florida provocó inundaciones, cuantiosos daños a propiedad y subidas récord de niveles de agua, siguió su camino hacia la costa del sudeste de Estados Unidos. 15 personas murieron en un incendio en una casa utilizada como fábrica textil en Manila. Entre las víctimas hay un niño de tres años. Según las autoridades, el incendio ocurrió en un edificio de dos pisos. Más de medio centenar de oficiales están retenidos por presos en seis cárceles de Ecuador. Además, dos autos bomba explotaron en Quito cerca de edificios del organismo responsable de las penitenciarías y también se registraron ataques con granadas. Una decena de personas, entre ellas una de nacionalidad colombiana, fueron detenidas. Versiones de la policía y del gobierno indican que todo se trata de una represalia de los narcos por los traslados de presos y las intervenciones de la fuerza pública dentro de las prisiones.